Como se tenía previsto, se llevó a cabo la visita del gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, al municipio de Ocaña. Uno de los objetivos del mandatario de los Norte Santanderianos era inaugurar la obra de gran magnitud desarrollada en la institución educativa Agustín Aferro. Esta, que es una mega obra que se inició en la administración del doctor Edgar Díaz, fue ejecutada en la anterior administración, en cabeza del doctor William Villamizar, y que tenemos la fortuna, por excepción, de entregarla al servicio en el día de hoy. Asimismo, se anunció el proyecto de encerramiento del plantel educativo para garantizar mayor seguridad a los estudiantes que hacen parte del megacolegio. Vamos a hacer una inversión cercana a los 2.200 millones de pesos para la construcción de la fachada principal y el cerramiento de la institución educativa. Y en los próximos días estaremos iniciando un proceso contractual que nos permitirá, con cerca de 340 millones de pesos, hacer la dotación de esta institución. Las directivas del plantel educativo se muestran satisfechos ante esta obra que beneficia a más de mil niños que reciben formación académica en esta institución. Seguiremos insistiendo en la remodelación, en la adecuación de esta infraestructura y en el mejoramiento de todas las sedes educativas, no solamente Ocaña, sino de la provincia del norte de Santander. A su vez se da a conocer un megaproyecto a desarrollar en el Colegio Lasalle, con el objetivo de beneficiar a la comunidad del sector norte de Ocaña. Se construirá entonces un nuevo megacolegio en Ocaña, en la institución educativa Lasalle. Será una inversión cercana también a la que se hizo en esta institución, posiblemente entre 10, 12 o 13 mil millones de pesos, y que permitirá mejorar la infraestructura para la prestación del servicio educativo. Las problemáticas no solo en materia de educación, sino en otros sectores son muy grandes, los recursos seguramente son escasos, pero en la medida en que podamos priorizar, y este es el ejercicio que estamos haciendo con la formulación del plan de desarrollo, vamos a permitir. Por lo tanto, la comunidad estudiantil espera que estos proyectos anunciados se lleguen a feliz término y de esta manera garantizar una mejor calidad educativa en el municipio de Ocaña. Entre otros temas anunciados por el gobernador, se encuentra la celebración de los 450 años de historia de Ocaña. Una vez convoquemos a sesiones extraordinarias para aprobar el plan de desarrollo, incluiremos la ordenanza por medio de la cual la gobernación de Norte de Santander se vincula a la celebración de los 450 años de fundación de Ocaña, que queremos que además de ser una celebración cultural, histórica, de remembranza, también signifique la ratificación de los compromisos que como en el día de hoy lo hemos dicho, tenemos con este bello municipio. Por consiguiente, se espera que se desarrolle lo anunciado para el municipio de Ocaña y la región de Catatumbo.